Pese a que han pasado casi tres días, la comuna de Penco, Tomé y otras del borde costero no se resignan a la aprobación del proyecto que instalará un terminal de gas natural, también llamado Octopus. Por este motivo es que hoy se organizó una marcha que comenzó en Lirquén y que encabeza el alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa. En la marcha de hoy participan diversos actores sociales, la comunidad de las comunas afectadas y algunas autoridades. Gracias por ver el video.